De ser la mayor joya futuro en la ofensiva de Manchester United y de gozar de muy buenas temporadas goleadoras a desaparecer por un penal que le costó duras críticas e insultos racistas. ¿Pero qué le pasó a este atacante inglés? Soy David Wood y te presento ¿Qué le pasó a la carrera de Marcus Rashford? Marcus Rashford nació un 31 de octubre del año 1997 en Manchester, Inglaterra. Es jugador de Manchester United desde los 7 años de edad, donde se unió a su academia juvenil demostrando tener características diferentes para lograr convertirse en uno de los futbolistas más proyectables de las divisiones inferiores de los Red Devils. Su oportunidad para debutar en el profesionalismo se dio en febrero del 2016 en un encuentro válido por la UEFA Europa League, debutando a lo grande al ser designado y anotando un doblete a sus 18 años con 117 días, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar por Manchester United en una competición europea, aunque fue superado por Mason Greenswood. Tres días después debutó por Premier League contra Arsenal y volvió a convertir un doblete, lo que produjo que todas las miradas se fijaran en este joven delantero. Con estos goles se transformó en el debutante más joven en anotar un doblete por Premier League, ganándose un puesto en la oncena de los Red Devils, terminando su primera temporada 2015-2016 con 8 goles en 18 partidos. Aumentó sus cifras en las siguientes campañas, siendo un progreso constante que lo catapultaron a lo más alto de la Liga Premier en la 2019-2020, siendo la mayor carta de gol del equipo por mucho tiempo, con un Sol Jair que le brindó de toda la confianza al delantero inglés, a pesar de no convencer en lo colectivo. De esta forma Marcus Rashford alcanzó la cifra de 22 goles en el A19-20, con 57 partidos jugados, además de aportar con 9 asistencias en toda la temporada. Este buen rendimiento provocó que el club le ofreciera un nuevo contrato, firmando un nuevo vínculo por 4 años más con el equipo, permaneciendo y buscando seguir con su ascenso hacia ser uno de los delanteros más letales de la Liga Premier y del planeta, cosa que le funcionó, puesto que Rashford nuevamente superó los 20 goles en una temporada. Si bien sufrió de una lesión en la espalda, regresó y siguió con su poderío goleador, que lo posicionó como el tercer mejor futbolista, al galardón del mejor jugador del año en Inglaterra, por lo cual la consolidación de este jugador estaba cada vez más cerca. Por otro lado, Rashford ha sido internacional para Inglaterra, participando en la Euro 2016, además de que fue convocado para jugar la Copa del Mundo en 2018, donde Inglaterra se quedó con el cuarto puesto en aquella Copa. Para el 2021 volvió a jugar una Euro. Rashford venía de un buen momento con Manchester United, siendo uno de sus goleadores lo que lo posicionaba, como una carta de gol para el seleccionado inglés. Desgraciadamente, ocurrió un punto de partida para lo que fue su declive en esta temporada, siendo aquello en la final de la Eurocopa, jugada en Wembley ante la selección de Italia. Inglaterra e Italia se enfrentaron en la final de la Eurocopa 2021, final jugada en tierras británicas en el mítico estadio de Wembley. Dicho encuentro terminó uno por uno en los 90, extendiendo el partido hasta los lanzamientos penales. En el tercer penal para Inglaterra, Marcus Rashford se preparó para lanzar, pero desafortunadamente para él, falló el tiro y junto a Jadon Sancho y Bukayo Saka, se ganaron múltiples críticas por parte de la afición inglesa. Diversos muestros de odio hacia estos jugadores se hicieron notar entre aquello e insultos racistas que afectaron en demasía a estos jugadores, pero principalmente las críticas recibidas le han cambiado para mal la carrera al delantero Rashford. Posteriormente a este suceso no ha vuelto a ser el mismo de la temporada pasada. Recordar que en la 2021 logró llegar a 21 goles en 57 partidos. Era frecuente en las oncenas del club y en la actualidad se ha visto superado por otros jugadores. Según reportes de medios británicos, Marcus Rashford vive duros días en el ámbito emocional, sumado a que el ambiente dentro de la escuadra de los Red Devils no es nada grata con el irregular momento del equipo, que semana a semana sufre de críticas por parte de sus aficionados, cansados de malas temporadas lejanas de aquellos tiempos de Sir Alex Ferguson. La crisis emocional de Rashford habría partido desde esa tanda de penales contra Italia. Sus cercanos mencionan que esto afectó mucho al delantero, que por los constantes ataques en su contra no salió de su casa por varios días. En consecuencia se puso a disposición de un psicólogo por primera vez en su carrera. Por esto hasta el momento de edición de este video, solo registra la cantidad de 5 goles en 21 partidos jugados. En lo personal, creo que el ambiente de Manchester United no es ideal para un jugador que busca volver a encontrarse consigo mismo. Si bien muchas veces nosotros como aficionados tendemos a criticar y al mismo tiempo a elogiar a diversos futbolistas, se nos olvida que antes de cualquier cosa los jugadores son personas y sufren de este tipo de problemas emocionales. Están expuestos a diversas situaciones y si no se les ayuda a tiempo, pueden caer en graves acciones. Rashford tiene la edad de 24 años, es muy joven aún para relanzar su carrera, pero creo que por su bien lo mejor sería partir desde cero en un club de menor exigencia que Manchester United. Tiene mucho tiempo para despegar nuevamente. Es un atacante sumamente versátil que se puede desempeñar tanto en los extremos como en el centro del ataque. Un jugador con mucho que entregar al fútbol, que no se puede dar por vencido, por esos problemas emocionales que lo aquejan. Fuera del deporte, es una persona que constantemente le da un aporte a la sociedad, con su activismo en casos de pobreza y hambruna infantil en el Reino Unido. En síntesis, hablamos de un futbolista que no es una mala influencia y que se ha ganado críticas gratis, que a la postre lo han frenado de lleno en su afán de seguir acrecentando su rendimiento como Diablo Rojo. El club no sabe qué hacer para que logre tomar un nuevo rumbo, mientras que todo indica que de no hacer algo lo antes posible para poder darle aires a su carrera, terminará perdido de una impensada manera. Como tantos talentos que han salido de Manchester United y que por una u otra razón no terminaron de explotar como futbolistas profesionales. Pero tú cuéntame de quién debería hablar en el próximo video de esta sección. Déjame tu comentario si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!